Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos y mil gracias por estar aquí. Yo soy Kiara de Plataforma de Editoría Ciudadana de la Deuda. Me toca a mí esta tarde esta responsabilidad de moderar un poco, espero hacerlo de la mejor manera. Antes que todo quería agradecer a Eleva para recibirnos aquí. De verdad mil gracias por prestarnos los espacios. En esta tarde vamos a estar aproximadamente unas dos horas o algo por el estilo hablando de deuda desde la periferia. Tendremos cuatro intervenciones diferentes, empezando por Berta Iglesias que en un rato ya os la presentaré. Luego pasaremos a Alejandra Jacinto, a Vincenzo Benestre y finalmente estará con nosotros también Carlos Sánchez Mato que por problemas ahora mismo justo no ha podido llegar pero está en camino. Así que va a llegar. La estructura un poco de la charla que vamos a tener serán unos 20 minutos para cada persona que intervenga. Luego tendremos un tiempo para preguntas y debates si queréis y a seguir ya terminaremos. Esta charla nace a raíz de un proyecto europeo que se llama Citizen for Financial Justice y el Festival Pincha Tu Deuda es parte de este proyecto. Es un proyecto que se desarrolla desde hace ya un año y medio y Russo os contará un poco más los detalles de lo que ha hecho con Majo hasta ahora porque ellos dos han sido los grandes creadores de todo eso y todos los realizadores sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. No, simplemente comentar que esto es una parte de un proyecto un poco más largo donde tenemos muchas actividades, tenemos muchas movidas, digamos y básicamente agradecer a todo el mundo que ha participado de este proyecto que son mucha gente que ha estado detrás, mucho trabajo invisibilizado que por ahí no se ve pero que está puesto y volcado para que el tema de la deuda vuelva a aparecer en la escena pública que es un problema que ha quedado un poco rezagado con otras cuestiones que han salido pero es un tema que es fundamental y nosotros creemos que es un eje clave para combatir que a través de la deuda y como mecanismo de opresión y de control como sacamos en un artículo con Majo el otro día ya no hace falta invadir países, directamente con el mecanismo de la deuda se aplican las políticas de austeridad y se aplican las políticas económicas que no van a favorecer a la población sino que favorecen a una pequeña clase. Y simplemente comentarles que hoy tenemos la mesa redonda esta mañana vamos a tener algunas actividades en el Medial Prado por la mañana, por el mediodía, vamos a tener la presentación de un juego el paraíso de la deuda que el compañero Pablo lo va a presentar vamos a tener también un taller de cocina para trackear la deuda la deuda en los alimentos y qué hay detrás de los alimentos cuáles son las consecuencias de esos alimentos que vienen de muchos kilómetros y cómo afectan a las poblaciones. Y por la tarde vamos a tener acá otra actividad que va a ser otra mesa redonda va a estar Audita Sanidad tenemos a un compañero que viene de Pakistán tenemos a un compañero también que viene de los movimientos de Mali y a Elis que está acá presente también que es una fotógrafa que ha hecho una exposición que la tenemos ahora mismo en el Teatro del Barrio. Y bueno, agradecer también a la traducción a la cooperativa Around the World a Rebel Streaming que está transmitiendo en directo para todo el mundo y bueno, sin más, agradecerles a todos el que necesitamos por favor que todos hayan firmado la hojita esta que nos lo piden escrupulosamente y ahí atrás tenemos también algunas camisetas y algunas cosas para vender para sacar algunos fondos para costear todo esto parte está financiado por la Unión Europea pero otra gran parte está financiada por mucha gente que ha puesto un pequeño aporte o un gran aporte para que esto salga adelante y también tenemos abierto el goteo que sigue abierto unos días más si entran en goteo, pincha tu deuda ahí pueden hacer el aporte que ustedes vean necesario y sin más, comenzamos Bueno, le damos la palabra entonces a Berta Iglesias gracias Berta por estar aquí Berta es parte de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y de Ecologistas en Acción y nos hablará un poco de la deuda desde el ecofeminismo Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos pues estoy muy contenta de que me hayan llamado y de compartir mesa con iniciativas tan interesantes de las que voy a aprender un montón antes de nada, yo os voy a hablar si lo consigo de la deuda me tocaba hablar desde la perspectiva del ecofeminismo pero pues quiero hacerla un poco contaros cómo lo he pensado y es que son mis pensamientos alrededor del tema de la deuda sobre todo desde el título que le han puesto a la mesa desde las periferias que claro, me preguntaba yo a mí misma y qué hago yo hablando de la deuda en las periferias si vivo en la capital del reino tengo un sueldo que me permite vivir sin precariedad tengo un alojamiento me costaba mucho imaginarme sentada en una mesa que se titula la deuda desde las periferias me da pudor y entonces voy a contaros lo que a mí me hubiera gustado llamar más la deuda desde el centro pero pensando en las periferias o sea, qué podemos cómo la tenemos que reenfocar y eso es un poco la pelea en la que están los ecofeminismos metidos ahora mismo porque aunque hablamos así como de ecofeminismo en general el ecofeminismo no es uno solo son muchos esto parece que no se va a poner en PowerPoint pero no pasa nada así se ve bien y bueno pues que os voy a contar un poco la pelea que tienen ahora mismo los ecofeminismos para poder hacerse eco de toda esta interseccionalidad de todas de verdades de las periferias entonces bueno, pues desde la humildad que supone tener que hablar de la deuda desde esta perspectiva pues os voy a contar por qué considero que es urgentísimo enfocarlo en verde y en violeta es una manera de ver el endeudamiento pero no solo el endeudamiento sino en generar la vida que tiene mucho que ver con que consideramos desde ecologistas en acción y venimos denunciando desde la plataforma de auditoría que la normalidad se acaba que estamos en un momento de cambio de civilización o no sé cómo llamarlo que nos tiene que hacer repensar el orden en el que nos hemos hecho mayores aquí y entonces como hay que pensar en esto pues nos gustaría hacerlo con unas claves de que como no nos lo pensemos y consigamos la fuerza social necesaria el orden se va a acabar igual y estaremos peor posicionados para crear otra manera de relacionarnos con el entorno y relacionarnos entre nosotras entonces desde ahí en ecologistas siempre hemos pensado que que esta crisis este cambio de paradigma no es una única crisis son muchas crisis confluyentes tres en concreto una crisis que tiene más que ver con lo económico y en la que se englobaría la crisis del endeudamiento que aunque ahora no parece que esté tan de moda aunque gracias a la pincha tu deuda va a volver a estar ahí a tope pero que se habla mucho menos en los medios que hace tres, cuatro años no parece que vaya a pasar nada pero si uno mira un poquito más en las páginas Salmón pues ya Argentina ha vivido una nueva crisis de la deuda están todos los gurús avisando de que en cualquier momento puede volver a surgir el endeudamiento una nueva burbuja inmobiliaria de alquiler en la que claramente supongo que luego nos lo vas a comentar más estamos ya metidas entonces es muy probable que esta crisis económica que no ha acabado pues vuelva a estallar y se recrudezca y desde ahí pues hay que saberlo y posicionarse y en este entorno es donde creemos que hay una crisis de la deuda la crisis de la deuda es claramente es una lástima porque salían de uno en uno y se ponían grandes pero ya no os voy a contar un poco os los explico y quien quiera luego se puede quedar la presentación o se la puedo enviar el primer gráfico de la izquierda es un poco la evolución de la masa salarial que es la línea que no hace más que descender y hacia arriba es la línea del consumo entonces pues parece que a pesar de que ya es archiconocido que vivimos en un planeta finito con límites y que que son unos límites que no se renuevan incesantemente pues estamos metidos en esta vorágine de consumo que no se apoya en equidad en el salario para todo el mundo ¿me vas a ayudar? si no, no pasa nada que si yo lo tengo sobre todo para no decir ninguna mentira para no equivocarme no pasa nada y y luego el que está a la derecha arriba en el cuadrante de la derecha es la evolución de la deuda bruta a nivel mundial ¿no? no de la deuda de los estados o la deuda privada a ver que el gráfico de la derecha arriba de todo es la evolución de la deuda bruta a nivel mundial entonces es una cosa imparable estamos metidos en un sistema económico que funciona en base a deuda el capitalismo se basa en el endeudamiento y entonces pues esto es imparable ¿no? la deuda no se va a pagar es imposible pagarla nadie tiene en la cabeza honestamente que se pague creo yo y entonces ¿para qué sirve? pues lo ha anunciado antes ruso ya lo sabemos en la plataforma auditoría lo llevamos denunciando muchísimo tiempo como antes en otras plataformas y pues es un mecanismo de dominación ¿no? y desde ahí pues hay que entenderlo para poder combatirlo ¿no? el gráfico que tenemos abajo a la izquierda es la evolución de los salarios frente al a la renta mundial lo mismo o sea ya no dependen de los la renta mundial no son los salarios ¿qué es entonces? pues la economía financiera entonces otra de las ideas que sí que me gustaría dejar clara es que desde ecologistas y creo que la plataforma también estamos intentando combatir esta idea de que la economía se está desmaterializando ¿no? parece que pues es la economía ocurre en la esfera financiera y que eso no se acompaña de nada material entonces es una economía más limpia esto no no es así porque a pesar de este endeudamiento y a pesar de esta economía financiera la economía se sustenta siempre en personas y en la naturaleza entonces desde ahí está mirada a la deuda desde la ecología y desde el feminismo ¿no? entonces si la economía financiera puede seguir creciendo exponencialmente es porque en el fondo está explotando más territorios explotando a más personas y explotando más todavía a las personas que ya explotaban ¿no? y desde ahí un poco la charla ¿no? la deuda el último gráfico es la deuda la gráfica o sea la línea que sube más y el Producto Interior Bruto mundial entonces está desacoplado no vamos a poder pagarla es imposible Japón es la economía más endeudada y creo que debe como cinco veces su Producto Interior Bruto pues luego os pongo un grafiquillo que no se va a ver tan mono pero entonces no es posible y desde ahí pues desde esta crisis económica como digo que está incardinada en las personas y en la naturaleza que son quienes soportan esta economía pues estamos en una crisis social que en las economías que se consideran centrales pues se deja ver en las migraciones forzadas en un auge del racismo la soledad de las personas mayores gente sin hogar y que aumenta la brecha de desigualdad ¿vale? esto también es muy importante porque creo que la deuda el endeudamiento tanto de las familias como de los estados la deuda pública más la deuda privada de las empresas contribuye a esta brecha de la desigualdad porque supone pues para las familias me imagino que Alejandra lo va a contar más pero a los estados les supone una presión por desviar fondos que podrían servir para intentar mitigar la brecha social a pagar la deuda ¿no? en el presupuesto del estado español la deuda es una partida enorme por encima de la partida para luchar contra el paro por ejemplo y entonces pues estas cosas hay que saberlo ¿no? además en todos los movimientos que trabajamos con el tema de deuda manejamos un pues un término que hemos cogido un poco de la economía feminista que es la deuda de cuidados ¿no? nos gusta llamarlo así y lo tomamos por estado de la economía feminista por el hecho de que habla de deudas igual que nosotros hablamos de la deuda económica pues la economía feminista nos deja ver el tema de la deuda de cuidados ¿qué es? bueno pues muy a grosso modo y os invito a leer por ejemplo a Maya Pérez Orozco que ha teorizado muchísimo sobre esto y muy bien y además tiene una prosa muy fácil de leer y se le entiende estupendamente pues ella nos dice que hay una deuda de cuidados entre hombres y mujeres ¿no? que que el capitalismo se aprovecha de lo que ella llama el trabajador champiñón o sea que parece que la persona que va al mundo laboral hubiera surgido como un champiñón de la nada pero que eso es porque invisibiliza que esa persona hasta llegar a ese momento para llegar a su fábrica o a su oficina estupendamente capacitado pues ha recibido un montón de cuidados cuando era pequeño cuando ha crecido pues ha recibido educación ha podido comer le han cuidado cuando estaba enfermo le han pagado la ropa y así se presenta por la mañana en su oficina todos esos cuidados la economía feminista considera que es una deuda de cuidados porque además residen fundamentalmente en las mujeres en todas las sociedades no solo en en las sociedades que podríamos desde una óptica muy colonialista llamar menos desarrolladas ¿no? este es un gráfico que compara el trabajo remunerado y no remunerado perdón y no remunerado el trabajo de cuidados en distintas partes del planeta en los 30 países en 30 países periféricos las mujeres se encargan pues del rosa más clarito o el salmón más clarito son las horas no remuneradas o sea perdón las no remuneradas y las más oscuras son las remuneradas ¿no? y vemos que toda esa parte de cuidados también en los países centrales recae sobre todo en las mujeres y esto la economía feminista le da una vuelta de tuerca más y habla de que además hay una deuda de cuidados en una cadena global porque para que las mujeres de los países periféricos podamos ir por las mañanas a nuestro empleo si no hay un reparto equitativo de las tareas de verdad pues alguien tiene que hacer esas tareas que no estamos asumiendo porque tenemos que ir a trabajar ¿y quién hace esas tareas de cuidado? pues mujeres normalmente migrantes que vienen y que dejan de cuidar o dejan a sus hijas o hijos o a sus mayores en sus lugares de origen en manos de las abuelas o las tías ¿no? y a eso le llama la economía feminista la cadena global de cuidados y desde los movimientos de deuda tomamos el prestado del término ¿no? y sería la deuda global de cuidados desde el ecofeminismo se le pone mucha mirada en esto ¿no? porque es una manera diferente de entender la economía de entender lo que debería valorarse o no y desde luego se considera que todo este trabajo invisible que el capitalismo aprovecha y rentabiliza y que no paga invisibiliza y además desprecia pues debería visibilizarse de alguna manera y cuando establezcamos un nuevo orden de cosas ponerlo en el centro ¿no? también invisibiliza el capitalismo todo lo que tiene que ver con el medio ambiente usa el medio ambiente de una forma espoleadora y sin mirar a los pasivos ambientales y os querría preguntar que qué países os parecen más respetuosos ambientalmente así si me hacéis así Canadá ¿qué os parece así o así? tú te lo sabes por ejemplo Canadá o sea una de las cosas en las que el tema de la deuda nos hacen mirar de otra forma es que países que normalmente parecen más respetuosos ambientalmente porque dentro de sus fronteras lo son tienen unas legislaciones ambientales bastante férreas pues no lo son fuera de sus fronteras Canadá por ejemplo que tiene fama de ser un país respetuoso ambientalmente y que tiene una legislación dentro de sus fronteras bastante exigente tiene empresas que están metidas en los follones más sucios fuera de sus fronteras y además pues usa el territorio en lo que las ONGs ambientalistas llamamos la huella ecológica de una forma pues muy descarnada y Canadá es el segundo país con más huella ecológica fuera de sus fronteras después de Estados Unidos entonces esto desde términos de endeudamiento pues habría que revisarlo y para esto hemos creado el término que no es una creación nuestra que es del 82 de la cumbre de río que es la deuda ecológica entonces que deberíamos los países del llamado centro a los países de la periferia en concepto de uso de sus territorios de exportaciones importaciones mal pagadas desastres ambientales que no tenemos en cuenta y de abusar del futuro de esos territorios por ejemplo pues que debería Canadá por todo lo que importa según su huella ecológica si tuviera que pagar de verdad si tuviera que contabilizar de verdad todo el coste ambiental que supone ese exceso voy a buscar como no funciona bien voy a buscar el de la huella ecológica un segundito este es o sea estos dos gráficos que os voy a enseñar ahora los he sacado de un informe que sacó WWF el año pasado y que habla de cómo ha ido evolucionando la huella ecológica según el nivel de ingresos de los países y los países con altos ingresos consumen todo este carbono en 2012 que son los datos que están manejando más que países de bajos ingresos y en cambio el cambio climático lo vamos a padecer cuando menos por igual y está claro que además no va a ser por igual que de hecho ya toda la franja alrededor del ecuador es la franja que más va a sufrir los efectos del cambio climático entonces son economías y naciones que no están emitiendo y que en cambio van a sufrir más que el resto los impactos del cambio climático entonces ¿qué tiene que ver la deuda externa o la deuda con todo esto? pues que incide en un modelo económico que no solo no palía estas diferencias ni intenta subsanarlas sino que se aprovecha de ellas una economía como la canadiese o como la española que no está nada mal en huella en huella ecológica que somos el país que está en la posición 22 de mayor huella ecológica pues no tenemos en cuenta nuestro sistema económico y el endeudamiento no ayuda a cambiar las cosas al contrario incide más en ella y además la deuda ecológica la deuda sirve a los estados como herramienta para obligar a políticas que podríamos llamar un colonialismo un neocolonialismo comercial por las condicionalidades seguro que de esto sabéis pues mucho más que yo pero con los planes de ajuste y luego las políticas de austeridad se obliga a muchos estados a seguir aumentando por ejemplo las exportaciones de materias primas una reprimarización de su economía que ahonda aún más en el deterioro ambiental y después hay muchos países del sur que se quejan de que mediante las condicionalidades ligadas a la ecología porque ahora parece que hay que ser especialmente ecológico pues que lo único que se está haciendo es obligarles de una manera otra vez a a ser colonizados a actuar no como ellos decidan sino como decidamos desde el norte entonces reclaman que dejemos de ver la ecología como un lujo o como la manera que tenemos de entenderla en el primer en el mal llamado primer mundo y que empecemos a valorar también lo que ellos llaman la ecología de los pobres y esto me parece que es otra mirada muy importante que tenemos que hacer dejar de ver el tema de feminismo o ecología solo desde la mirada de aquí y ver qué otras prácticas hay que a lo mejor no se llaman a sí mismas ecologistas pero que sí lo son y quería acabar mi intervención el tiempito que me queda haciendo una mirada a esa ecología de los pobres este es el gráfico de la huella ecológica por países cuanto más oscurito más huella ecológica tienen y este que sale así es el el informe el resumen del informe de Global Witness que es un informe que se hace de asesinato de defensores del territorio para que estos son los asesinatos el año pasado de defensoras del medio ambiente que son estas personas que ponen sus cuerpos de verdad en defender el territorio defender la ecología aunque a lo mejor no se llaman a sí mismas ecologistas en 2017 fueron 207 las personas que que fueron asesinadas por defender los sumideros de carbono por ejemplo en Brasil hubo 57 muertos que eran personas que estaban defendiendo directamente la Amazonía también me gustaría hacer notar que la cuarta parte de los defensores y defensoras asesinados son indígenas que suponen solo el 5% de la población a nivel global y en cambio son el 25% de las personas que mueren defendiendo el territorio entonces pues hay que reivindicar esta ecología de los pobres que están haciendo ahí de frontera directa para evitar el extractivismo las minerías la explotación de la agroindustria y que son las que ponen el cuerpo en todo esto conocemos el caso de Berta Cáceres pero hay muchísimos más este es el gráfico de los países más endeudados entonces yo quería acabar con él para decir por qué tenemos la idea de que son las economías de la periferia las que están endeudadas cuando son quienes están sufriendo los impactos de la deuda ecológica y están poniendo sus cuidados en la cadena global de cuidados y además ni siquiera son las economías más endeudadas y con esto pues acabo pidiendo que hagamos la reflexión de bueno entonces qué pues mi llamado es ahora que esto va a cambiar sí o sí porque estamos en un cambio de civilización pues habría que poner una mirada en en que la vida esté de verdad en el centro y conseguir la fuerza social suficiente para que coloquemos la mirada de otra forma y que le demos importancia a lo que de verdad la tiene que son las relaciones entre personas y la relación con el medio bueno ahora es el turno de Alejandra Jacinto Alejandra es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid es socia fundadora del Centro de Asesoría de Estudios Sociales CAES se unió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el año 2012 después justo del 15M en octubre del 2013 se incorporó a la entonces Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social PAVPS y ha sido una de las abogadas que ha conseguido anular la venta de la vivienda pública a fondos de inversión realizada por la Comunidad de Madrid en el año 2013 además ha sido vocal y vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados entre los años 2015 y 2019 y desde el 2017 ha desempeñado el cargo de portavoz de la Iniciativa Legislativa Popular por el Derecho a la Vivienda para la Comunidad de Madrid de la cual además ha sido una de las redactoras y gracias Ale por haberlo hecho actualmente es portavoz estatal el de la PAV y en este momento nos va a hablar de la vivienda del contexto de la vivienda en general y de cómo todo esto nos afecta también a nivel de deuda en general gracias Alejandra bueno pues muchas gracias a vosotras por invitarme la verdad que me pasó un poco como decía antes la compañera que un tema de deuda yo sé de deuda hipotecaria pero así tan global pues me cuesta un poco porque es verdad que la plataforma afectada por la hipoteca surge surge pues como movimiento de respuesta ciudadana precisamente al sometimiento que supone la deuda hipotecaria para las familias pero me imponía un poco en todo caso yo voy a tratar de haceros un poco el relato de este movimiento ciudadano que es la PAV cómo surge por qué surge y en qué en qué momento estamos ahora y cuáles son nuestras nuestras luchas o nuestras demandas actuales como decía hace un momento y yo creo que más o menos todos lo sabréis pues la plataforma afectada por la hipoteca surge en el año 2009 primero en Barcelona más o menos al mismo tiempo que aquí en Madrid organizado en torno a las organizaciones vecinales y bueno pues surge evidentemente al albur del estallido de la burbuja inmobiliaria de la burbuja hipotecaria y como reacción a esos primeros desahucios que empezaban a producirse aparentemente en cuenta gotas pero que conforme van avanzando los años 2010 2011 2012 pues nos enfrentamos a una oleada de desahucios hipotecarios en aquel momento que llega pues a cifras actuales de más de 700.000 desahucios ejecutados como consecuencia del impago de esa deuda hipotecaria una deuda hipotecaria que se había concedido a las familias por parte de entidades financieras que hoy ya no son propietarias de esa deuda sino que la han vendido a fondos de inversión en su mayor parte o bien la gestionan sociedades gestoras y otro tipo de bueno vehículos inmobiliarios que solamente para descifrar quien gestionara tu deuda pues las familias se enfrentan a verdaderos calvarios y en todo caso pues desde un prisma que nosotros siempre hemos querido situar o siempre hemos querido reivindicar desde la plataforma de estafa hipotecaria que puede sonar así como muy de brocha gorda pero la realidad es por los todos los estudios que llevamos haciendo durante todos estos años pues nos sitúan en que las como las entidades financieras habían concertado o habían concedido esos préstamos hipotecarios a bueno pues familias en muchos casos población migrante sobre todo población de Ecuador de Perú de Latinoamérica a sabiendas de que esos préstamos no iban a poder ser pagados o no iban a poder ser pagados en un medio en un medio plazo no solo porque supieran que la crisis iba a llegar sino porque estaban concediendo hipotecas digamos sometiendo a esas personas a un grado de sobreendeudamiento bueno de un umbral pues muy muy abismal con respecto a su capacidad económica que normalmente era precaria que normalmente bueno pues se basaba pues en en esta situación de que parecía que en el año 2005 pues una persona que tenía un trabajo normalmente gente de clase trabajadora que se podía dedicar a la construcción y que en todo caso podía bueno que tenía un buen salario pero que tenía un contrato por obra y servicio que se iba a finalizar en un momento dado pues aún con todo y con eso pues concedían préstamos hipotecarios yo he llegado a ver préstamos hipotecarios de 400.000 euros en barrios obreros de Madrid por pisos de 50, 60, 70 metros cuadrados es decir una estafa hipotecaria desde nuestro punto de vista porque era evidente que esa situación iba a explotar antes o después por algún lado pero que en todo caso iba a permitir bueno pues que las personas para poder acceder a la vivienda tuvieran que depender de ese endeudamiento y por tanto estar sometidas a la propiedad financiera ¿no? En ese momento cuando está ya todo esto empieza bueno pues a producirse los primeros desahucios empezamos a organizarnos en torno en todo el estado por nodos allí donde donde hay problemas o donde hay personas que sufren esa problemática pues constituimos un nodo un nodo de la plataforma afectados por la hipoteca o de grupos de estos desahucios que son análogos y estamos todos coordinados llegando a crear hasta 270 nodos en todo en todo el estado y y la primera gran campaña que yo creo que hacemos y que seguimos haciendo desgraciadamente en la actualidad es la campaña de stop desahucios que es bueno pues poner los cuerpos concentrarnos en las puertas de las viviendas para defender las casas de las vecinas y vecinos que van a desahuciar y que pues habéis visto que sigue siguen produciéndose a día de hoy que ha estado un tiempo quizá más escondido o más apaciguado en el tema hipotecario ahora os explicaré un poco las causas pero que siguen estando siguen estando ahí y de hecho las cifras nos sitúan ahora en cifras de desahucios alarmantes ahora por alquileres ahora contaré un poco la conexión que hay entre una y otra cosa en el año 2012 como pues nos resistíamos a tener que tener un papel siempre sobre todo por parte de las mujeres y luego entraré un poco más en eso también en como el 70% de nuestra organización está compuesta por mujeres y son mujeres las que se enfrentan a este problema de tratar de liberarse de esta losa hipotecaria o tratar de evitar ese desahucio por alquiler decidimos bueno pues ser proactivas y proponer al gobierno una iniciativa legislativa popular que contó con un millón y medio de firmas y que proponía una cosa tan sencilla como la acción en pago que era bueno generar un mecanismo para liberarnos del sometimiento de esa deuda a la que nos querían condenar aún habiendo perdido la casa o sea una cosa como bastante bastante de justicia ¿no? y a pesar de ese millón y medio de firmas y a pesar de una sentencia del tribunal de justicia unión europea que vino a cambiar todo el paradigma de ejecuciones hipotecarias en el estado español bueno pues no fue suficiente tuvo que suicidarse también una compañera que participaba en en stop desahucios en Guipúzcoa Amaya se llamaba para que bueno pues empezaran a hacer unas tímidas medidas unas medidas bueno de puro maquillaje para bueno apaciguar el tema de los lanzamientos hipotecarios que es como como se llaman estrictamente entonces en el año 2013 pues conseguimos arrancar al gobierno del partido popular bueno pues una serie de modificaciones para que las personas cuando se enfrentaran a un procedimiento de ejecución hipotecaria pudieran pudieran alegar algo tan básico como los posibles abusos bancarios que habían cometido esas entidades financieras a la hora de concertar ese préstamo pudieran alegar todas esas cláusulas abusivas que hemos ido viendo todos estos años que han ido saliendo a la luz ¿no? con las famosas sentencias también del tribunal supremo bastante vergonzosas en ese sentido y pudieran defenderse pero desde un prisma desde un prisma de bastante bastante chungo en realidad desde un prisma de la protección de sus derechos como consumidores en ningún caso de la protección de sus derechos básicos o sus derechos humanos o sus derechos elementales como no quedarse sin casa sino desde el prisma de la protección de consumidores conseguimos arrancar unas medidas para que la gente tuviera defensa en los procedimientos hipotecarios ¿no? eso y una moratoria una moratoria de los lanzamientos hipotecarios para una casuística muy concreta de personas que bueno que os podéis imaginar ¿no? pues personas en una situación de vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social así se denomina también la normativa entonces bueno pues si cumplías unos requisitos además todos juntos es decir tenías que ser pobre mujer con violencia de género con niños de menos de tres años porque si tenían más de tres años entonces ya podían ser desahuciados etcétera etcétera pues tenías una posibilidad de acogerte a una moratoria que luego no les quedó más remedio que ir prerrogando y que actualmente continúa en vigor hasta mayo de 2020 ¿no? ya veremos a ver qué pasa si se conforma gobierno si la amplían y sobre todo si amplían los supuestos a los que se puede acoger la gente ¿no? porque desalojos hay de muchos tipos no solamente hipotecarios en todo caso bueno pues ese colapso en los juzgados de 700.000 procedimientos de ejecución hipotecaria con todas esas posibilidades de defensa desde nuestra perspectiva de consumidores como digo es una perspectiva como muy nefasta para poder defenderte de esta situación pues ha producido bueno pues que los juzgados estén totalmente colapsados y durante todos estos años hayan disminuido los lanzamientos los lanzamientos hipotecarios y las cifras nos dicen eso pero evidentemente y nuestra hipótesis es que como como se sabía que esto iba a suceder pues no 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 de forma casual en el año 2013 es cuando el gobierno reforma la ley de arrendamientos urbanos para acortar los tiempos de duración de los alquileres pasando de 5 años a 3 años y es cuando además bueno pues ya tienen entrada en nuestro país de forma sin esconderse pues todos los fondos de inversión y las famosas socimis que habréis sabido claramente hablar de ellas que bueno tienen una serie de ventajas fiscales pues como por ejemplo no tributar en el impuesto de sociedades entonces se empieza a preparar lo que va a ser el nuevo negocio que es el que estamos padeciendo ahora para poder seguir especulando en materia en materia de vivienda en materia inmobiliaria por eso quedan más o menos no suspendidos pero sí aplacados los lanzamientos hipotecarios mientras tanto el gobierno ha ido reformando toda la ley de crédito inmobiliario que de hecho entró en vigor en junio de este de este año que lo que viene a hacer es bueno pues digamos blindar al máximo posible la posibilidad de que la entidad financiera más bien la posibilidad de que tú puedas denunciar a la entidad financiera por los posibles abusos bancarios que cometa contigo y hacer una serie de protocolos bastante complejos para que las personas con su puño y letra escriban que si hay un abuso no pasa nada porque es que lo consienten es lo que viene a hacer la nueva la nueva ley hipotecaria para bueno pues tratar de prevenir estas situaciones de colapso en el futuro y como como decía antes durante todo este tiempo se va gestando lo que nosotros denominamos burbuja del alquiler y que hay algunos economistas que nos discuten el término no pues no es burbuja porque la burbuja se basa en los precios y esto es por el estrangulamiento de los salarios bueno en todo caso nosotros sí que lo denominamos así un poco a lo mejor de brocha gorda burbuja del alquiler porque la realidad es que vivimos en unas ciudades en las que no podemos yo creo que prácticamente nadie puede permitirse pagar alquileres de una media de mil euros que es la media del alquiler de la renta del alquiler en la que se sitúa hoy por ejemplo la ciudad la ciudad de madrid en paralelo como nos tiraron por tierra esa ILP que proponía ya os digo el tema de la adacción en pago que es tanto como pues eso acotar la responsabilidad de esa persona a la propia vivienda pero no a tu propia vida ni a la de tus avales ni a la de tus padres ni a la de tus abuelos también proponimos medidas como pues el alquiler social el alquiler social para las personas que estuvieran en una situación que necesitaron de un alquiler social y por supuesto la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional todo eso no ha sucedido hemos tenido como decía al principio que ser pues nosotros y las organizaciones de la sociedad civil las que estemos parando desahucios de forma pues bastante insostenible en realidad porque somos siempre las mismas personas son siempre las mismas mujeres son siempre las mismas las que se llevan todas las multas derivadas de la limordaza por paralizar cada desahucio las que están frenando esos abusos por parte de entidades financieras y fondos de inversión con la complicidad del gobierno pero en todo caso como nos resistíamos a tener que seguir así nos resignábamos pues pusimos en marcha una segunda campaña que fue intentar hacer iniciativas legislativas populares a nivel autonómico dado que en principio la competencia de vivienda es autonómica aunque hay muchas cuestiones que son estatales todo lo que tiene que ver con la planificación económica y por lo tanto todo lo que en fondo importa decidimos poner en marcha iniciativas legislativas populares en los diferentes territorios hicimos una en la Comunidad de Madrid en el año 2017 después de un proceso pues muy laborioso de redacción de esa ley pero pues la mayoría parlamentaria de la Asamblea de Madrid hizo que nos tumbaran esa posibilidad y que a día de hoy sigamos siendo junto con Asturias la única comunidad autónoma que no tenemos una ley autonómica de vivienda que es el contexto que tenemos a día de hoy yo creo que hay dos modelos y el modelo que yo denomino la antipolítica de vivienda lo representa la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid es el paradigma actualmente dentro de todo el Estado Barcelona tiene leyes mucho más protectoras que nosotros aunque también bueno pues los fondos buitres de allí campan a sus anchas pero Madrid donde no hay absolutamente ningún tipo de legislación protectora donde toda la legislación en relación a la vivienda protegida pues ya estáis viendo lo que está pasando con todos los bloques de inquilinos de vivienda protegida en todos los territorios de nuestra comunidad pues es el paradigma de la especulación inmobiliaria Madrid es también el lugar donde se produce la venta de la vivienda social a fondos de inversión en el año 2013 es decir es el paradigma absoluto de la especulación y la resistencia frente a eso pues es el que estamos haciendo nosotras todas las que estamos aquí todas las que estamos organizadas combatiendo esas políticas entonces ahí me sumo a lo que decía la compañera ahora que nos queda pues organizarnos acumular fuerzas ser más para conseguir bueno pues generar una mayor resistencia que no acabe por agotarnos por las que venimos haciendo esto volvimos a poner en marcha el año pasado la ley de vivienda a nivel estatal porque como os digo muchas competencias son estatales también la pusimos en marcha luego se convocaron elecciones el parlamento decayó entonces actualmente está todo paralizado nuestra intención ahora para el 2020 si se conforma algún día un gobierno pues volver a poner encima de la mesa una ley estatal para volver a reivindicar una cosa de hace 10 años la datación en pago y unas cuantas cosas más la limitación de los precios de los alquileres etcétera etcétera si lo hacemos ya os avisaremos porque es nuestro plan y tendremos que generar músculos pediremos salir a las calles con todas nosotras para conseguir tener leyes protectoras en esta materia que va a ser muy difícil que con eso se consagre y se cristalice el derecho a la vivienda pero sí que va a poder poner un poco de freno a estas políticas tan salvajes de los fondos de inversión ayer por ejemplo salió una noticia y me acosté muy contenta porque había una noticia de que ya una una sucimi había decidido que bueno que con la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos que ahora os contaré porque se produce el año el año pasado pues ya no le resultaba tan rentable el negocio del alquiler si tenía que esperar ahora o tenía que hacer contratos de siete años y que mejor se iba a dedicar a otra cosa entonces bueno son pequeñas victorias pero yo vamos estaba en casa contentísima bueno que una sucimi deje de ser sucimi porque no le resulta rentable pues está bien o sea está muy bien que empecemos a conseguir estas cosas y lo enlazo con la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que es el real decreto que los famosos viernes sociales de Sánchez pues lo coló ahí pero y lo reivindico como como una medida bueno pues que no es en absoluto suficiente pero que en todo caso es una victoria nuestra una victoria de la ciudadanía organizada que llevamos todos estos años porque el real decreto que modifica y vuelve a los plazos anteriores de arrendamientos a cinco años en el caso de personas físicas y arrendamientos a siete años en el caso de que tu casero sea un gran tenedor o una persona jurídica se produce como consecuencia de dos hitos que yo creo que hay que tener en cuenta el primero es el primer dictamen de condena al Estado español por parte de Naciones Unidas en el año 2017 condena a España y ahora os lo explicaré un poco y el segundo es el desahucio de Argumosa 11 el desahucio de Argumosa 11 que fue un desahucio más igual que todos los que tenemos todos los días en todos los barrios pero tuvieron o tuvimos la capacidad de hacer de ese desahucio un poco un casus belli y en torno a eso pues generar mucho conflicto social bueno pues al gobierno del Partido Socialista en ese momento no le quedó más remedio que bueno que aprobar aunque fueran una modificación de la ley de arrendamientos urbanos que no soluciona el fondo del problema que es la limitación de los precios pero que ya he conseguido cargarse por lo menos a la socimi esta que no sé ni cuál es porque como hay tantísimas que ayer dijo que ya no iba a operar aquí porque no le salía demasiado rentable ¿no? en cuanto a contarnos un poquito más de lo de los de los dictámenes que yo creo que me parece interesante porque nos estamos agarrando a eso y yo creo que es pues un gran refuerzo para nuestra o nuestra lucha como decía Naciones Unidas ya la semana pasada condenó por tercera vez a España por violar el derecho a la vivienda a nivel nacional sabéis que el derecho a la vivienda pues tiene una protección pues totalmente simbólica o totalmente bueno pues como como un derecho ¿no? un derecho social un principio rector pero no está constituido no está consagrado como derecho fundamental a pesar de que del derecho a la vivienda depende el ejercicio de otros muchos derechos incluso derechos civiles y políticos pero como aquí no tiene esa configuración bueno aquí no tiene esa configuración pero a nivel a nivel europeo sí que tiene la configuración de derecho humano y entonces claro eso eso nos ha sido nuestra nuestra salvación todos estos dos años porque nos hemos agarrado a eso muchísimo y y colgados de esa brocha de la suscripción por parte de España de tratados internacionales y en particular del del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales hemos ido consiguiendo una serie de victorias en concreto en el año 2017 pues una familia de aquí del barrio de Tetuán fue desahuciada de una de una habitación que vivía la que vivía con su mujer y con sus hijos de alquiler una familia que llevaba que había solicitado vivienda pública desde hacía dos años y que constaba en las listas de espera de la Comunidad de Madrid desde hacía diez años fue desahuciado se vio la situación de tener que dormir en un coche con su familia y con sus niños y en el año bueno en ese caso lo llevamos a Naciones Unidas al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que es un comité al que tú puedes acudir cuando prevés que va a haber una violación de derechos humanos cuando prevés que va a haberla o cuando la ha habido en este caso ya la había habido ahora sí que nos estamos dirigiendo a este comité cuando prevemos que va a haber una violación de estas características y en muchos casos nos está sirviendo para que Naciones Unidas interpele al Estado y a la abogacía del Estado que ha tenido que crear una oficina para gestionar todo este tipo de comunicaciones con la ONU bueno pues lo que vino a decir es que se había violado el derecho a la vivienda de este compañero y su familia y que el Estado tenía que adaptar de forma urgente la ley de arrendamientos urbanos para que esto no pudiera volver a pasar por eso lo conectaba con que es una victoria nuestra lo del Real Decreto de marzo porque el preámbulo de ese Real Decreto pues lo justifica que se implementa en aplicación de ese dictamen pero Naciones Unidas ha ido más allá y sin querer soy yo ahora Naciones Unidas pero la realidad es que nos está siendo el mejor instrumento que tenemos porque además un montón de organizaciones se ponen detrás de Naciones Unidas y con eso entramos hasta la cocina muchas veces ha vuelto a condenar al Estado español por desahuciar a una mujer a Viviana que si hubiera llegado Carlos tuvo la oportunidad de conocerla y de tratar de que Viviana no acabara en esa situación bueno pues fue desahuciada de una vivienda que ocupaba de Bankia entonces Naciones Unidas da un paso más allá independientemente del régimen de tenencia de esa vivienda Viviana estaba ocupando una vivienda vacía de Bankia en una situación de necesidad absoluta con seis hijos a cargo una familia monomarental bueno pues fue desahuciada entonces fue desahuciada evidentemente sin alternativa porque la Comunidad de Madrid que como os he dicho antes es el paradigma de todo lo malo pues lo que hace es penalizar a las personas que están ocupando impidiéndolas ser siquiera solicitantes de vivienda social con lo cual no pueden salir de ese círculo en ningún caso las condenan a ese círculo vicioso pues bueno Viviana no podía hacer una vivienda social porque estaba penalizada entonces estuvo de albergue en albergue pues primero en uno luego en otro luego en un tercero hasta que ahora mismo bueno pues está acogida en casa de un familiar que también tiene fecha de desahucio este mes eso es todo es un vamos un calvario ¿no? y Naciones Unidas ha condenado a España hace 15 días ya ha dicho el desalojo de Viviana y sus seis niños y niñas es un desalojo forzoso es una violación del artículo 11 del pacto el derecho humano a una vivienda y tienen que reparar el daño proveerla de una vivienda de forma inmediata interpela a la comunidad de Madrid para que modifique ese reglamento de adjudicación de viviendas del que excluye a las personas que se encuentran ocupando por necesidad y interpela al Estado para que tome medidas y modifique la legislación para que a nivel nacional para que los jueces pues puedan tener elementos elementos de hecho y elementos de derecho para ponderar los intereses en juego y para tener en cuenta una cosa tan básica como bueno ¿quién es la persona que desahucia? ¿quién es la entidad o el buitre que desahucia? ¿y a quién se desahucia? ¿en qué condiciones se la desahucia? tener esos elementos que actualmente pues el juez no tiene esos elementos no la ley la ley de funcionamiento civil no permite eso pues es lo que está exigiendo ahora mismo Naciones Unidas al Estado entonces en torno a eso nosotros haremos incidencia política en los próximos en los próximos meses para conseguir bueno pues unas leyes que sean un poco más garantistas y que puedan permitir bueno pues discernir y poder anteponer pues la vida la vivienda de todas nuestras compañeras y de toda la población al fin y al cabo y mientras tanto hasta que consigamos hacer eso que como veis es una es una tarea ardua pues animaros a todos y a todas que yo creo que ya las que estamos aquí estamos todas súper concienciadas y estamos participando en un montón de espacios tratando de transformar transformar las cosas pero animaros también a sumaros a acompañarnos en esta tarea tan difícil que como digo y no me quiero enrogar más porque ya me has puesto un minutín ese que como digo está no pasa nada no sí sí y ahora como cierro con el minuto ese bueno da igual vale vale y acompañaros a que vengáis algún desahucio que vengáis alguna asamblea y a que nos ayudéis en esto porque es una lucha totalmente transversal o sea que quiero decir la problemática del acceso a la vivienda afecta afecta a todo lo demás es además una lucha como digo bueno la mayoría de nuestras compañeras o muchas compañeras son 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 migrantes también y además ahora por ejemplo estamos consiguiendo que personas personas que en principio no tenían conciencia más allá de su problema habitacional concreto pues se encardinen en otras luchas y se estén por ejemplo sumando al movimiento feminista al movimiento ecologista yo acabaré con una anécdota de la compañera por ejemplo Asunción que igual la conocéis o igual no pero es una de nuestros de nuestros iconos dentro de la plataforma tenemos camisetas con su cara tiene una mujer anciana gitana de viuda que lleva peleando desde hace muchísimos años por conseguir una regularización de su alquiler social con en aquel entonces era viuda ahora es con Cerberus un fondo de inversión y y esta compañera que que yo creo que es el ejemplo el ejemplo a seguir sin duda por contar las anécdotas podrías estar hablando de ella horas la primera vez que vio el mar fue en un encuentro estatal de la plataforma afectados por la hipoteca y yo creo que la segunda fue cuando se fue con ecologistas en acción a una concentración contra las nucleares a Lisboa entonces ella cuando cuando hacemos una acción pues sus prácticas que son las de una mujer para poder acceder por ejemplo a la agencia de la vivienda social hicimos una concentración allí en la agencia pues lo que hizo fue hacerle cosquillas a los guardias civiles para que se distrayeran y entonces que todo el resto de compañeras pudieran entrar a la agencia de la vivienda social y bueno pues reclamar allí una ley de vivienda entonces os animo a venir para conocer a estas compañeras para ayudarnos en esta titánica lucha y bueno pues para intentar también generar esa conciencia de que desde donde estemos desde la vivienda el ecologismo la deuda el feminismo desde donde estemos estemos interrelacionadas y solo así pues podremos conseguir algo gracias bueno ahora es el turno de Vincenzo Benessere gracias Vincenzo por ser venuto Vincenzo es químico investigador universitario militante cofundador de Massa Crítica en un rato nos va a contar que es Massa Crítica y lo que hacen desde el 2015 desde Nápoles es miembro de ATAC a partir del 2011 y se ocupa del tema de la deuda ilegítima está constantemente en la búsqueda de herramientas e instrumentos para una nueva financia local pública nos va a hablar como os decía de Massa Crítica de la experiencia de Nápoles del comité y de todo lo que han hecho en todos estos años en Nápoles que de verdad son un punto de referencia sobre todo para yo que estoy aquí bueno gracias por estar y adelante gracias gracias Chiara a todas y todos voy a hablarles en inglés porque desgraciadamente no se me da demasiado bien hablar en castellano siento aburridos con esta lengua pero espero que no obstante resulte útil lo que os voy a contar hoy sobre la Massa Crítica y la experiencia de Nápoles así como los problemas que tenemos con la deuda empecemos pues el año pasado en Nápoles nació el comité de la auditoría y el observatorio de los comunes la democracia directa y los derechos esenciales de la ciudadanía fue resultado de una serie de iniciativas ciudadanas pero no obstante no fue fácil al principio porque nos enfrentamos a muchos desafíos en los diferentes grupos de trabajo estas dos entidades nuevas como las hemos definido han supuesto una ruptura no solo en Italia sino también en el resto de Europa y suponen una buena práctica a pesar de las diferencias locales entre diferentes entidades hacemos un llamamiento para que haya un debate público entre la ciudadanía y además proponemos que se hagan una serie de enmiendas y de protocolos así como muchas otras actividades pero estas son las principales el observatorio y el comité nos han dado una serie de experiencias y habilidades sobre las validades de los movimientos que están presentes en los territorios con el fin de promocionar una mejor gobernanza nos oponemos a la especulación inmobiliaria y queremos contrastar la privatización de los recursos públicos frente a los bienes comunes nos oponemos a una sobre turistificación de la ciudad y proponemos una economía alternativa de este modo hemos hablado y hemos debatido y reclamado lo que denominamos los espacios comunes de la ciudad como el filangeri junto a unas redes internacionales como ATAC y como la red de auditorías para la financiación pública para la cancelación de la deuda del tercer mundo hay muchas otras realidades sociales que debemos también tener en cuenta y os voy a mostrar dos ejemplos en el tiempo de correa en la república de ecuador canceló las deudas que se habían contraído con acreedores privados internacionales y la comisión de la deuda de grecia en 2012 también hizo un llamamiento sobre la ilegitimidad de esta deuda sin embargo se trata de los proyectos que solo han tenido éxito de manera parcial debido a la entrada de la derecha en latinoamérica y al memorándum de chipras sin embargo pese a estos fracasos podríamos denominarlos así no hemos tenido miedo de enfrentarnos a los siguientes desafíos se trata de un desafío neomunicipalista que sabe cómo atacar aquellas políticas que pretenden curar el presupuesto que quiere ser recortado así como se recorta la solidaridad no se trata este comité de otro tribunal de cuenta y no va a reemplazar a los jueces públicos que ya lo hacen sino que debe conformar una herramienta política que se oponga al endeudamiento y que defienda los derechos básicos así como las decisiones relacionadas con lo social y lo económico el principal objetivo del comité que es bastante ambicioso y que tiene una perspectiva de futuro es acabar con la financiación privatizada de lo público pero vamos paso a paso creemos que algunas partes de la deuda de la ciudad de Nápoles y de algunas autoridades locales en general no son solamente injustas sino también ilegítimas ilegales y además odiosas no solamente porque no se contraen por el interés de lo colectivo sino porque además suponen un impacto sobre la población esas partes de la deuda que vamos a analizar deben ser canceladas de manera unilateral con el fin de que prevalezca el interés general y público se deben promocionar y financiar políticas sociales las escuelas deben ser una prioridad para la seguridad de las y los estudiantes son sólo ejemplos de los intereses desproporcionados que se han adquirido a través de créditos y préstamos con bancos privados como por ejemplo la casa depositi y prestiti y crédito oficial se deben liberar recursos que estén disponibles para la ciudad debemos cambiar los contratos que se han adquirido con los bancos financieros internacionales y que han supuesto un desastre para la economía pública ya que gestionan el dinero como si estuvieran jugando en un casino se les debe dar la vuelta a todos estos acuerdos y se debe cancelar la deuda sin ningún tipo de condición con el observatorio en el comité hemos hablado de diferentes alternativas no solamente en un sentido monetario en lo que respecta a cómo defender la herencia pública encontramos que hay una serie de medidas que ayudarían a fomentar cuestiones sociales de una mayor prioridad hemos organizado el comité en tres comisiones diferentes una que trabaja con la deuda pública y cómo se ha ido acumulando y que también trabaja sobre cómo el cambio de normativas que tienen lugar en los gobiernos locales o por parte de la comisión europea si tienen un impacto directo sobre las economías locales hay otro grupo otra subcomisión que propone acciones a las administraciones locales y así evitar las políticas de austeridad que nos imponen desde Europa se trata por tanto de renegociar los préstamos de hablar de nuevas estrategias y de liberar una serie de opciones alternativas para los servicios públicos como pueden ser el transporte público sin embargo se está intentando bloquear todas estas alternativas que proponemos queremos también defender la herencia local conocemos los mecanismos y las políticas de austeridad de Europa que nos impiden tener un gasto público en los servicios que son necesarios y todo esto se debe al paradigma neoliberal para poder pagar la deuda se vende la herencia pública al mercado privado se trata sin duda de especulación como ya han mencionado mis compañeras anteriormente se está intentando generar una serie de orientaciones dentro del comité que nos permitan establecer propuestas técnicas y políticas enviarlas al parlamento queremos poder apoyar los gobiernos locales con el fin de que estos puedan definir que parte de la deuda resulta ilegítima y no debe ser pagada se trata de intentar entender cómo funciona el sistema de la deuda y declarar ilegal ilegítima y odiosa esa parte de la deuda que no debe ser pagada y así devolver recursos a los y las habitantes de las ciudades se trata de cambiar la sociedad en una dirección política que favorezca la igualdad social a nivel humano se trata de una responsabilidad política que no podemos seguir posponiendo creemos que no es posible que sigamos tras un supuesto consenso electoral entre aquellos que comprometen el dinero público para cumplir o para satisfacer únicamente con sus propias necesidades y es por ello que proponemos un camino alternativo para las políticas económicas que se desarrollan a nivel local y que desmantelan la salud pública y que destruyen nuestro sistema de bienestar se trata de descolonizar este sistema ya no es aceptable seguir diciendo que no hay dinero suficiente para todo se tratan de conceptos que estamos intentando desarrollar junto a una serie de movimientos sociales en nuestra batalla es necesario que continuemos con dicha batalla de una manera participativa abierta que implique a todos los actores Nápoles por tanto es una ciudad sin miedo muchas gracias bueno estaba comunicarme con la dirección de atrás del backstage para que me dijeran alguna novedad sobre la llegada de Carlos creo que está en camino vale con lo cual perfectamente eso era el dato pero está llegando ¿no? solo para confirmarlo en teoría solo porque para la gente entonces si os parece bien yo dejaría ahora más bien espacio a intervenciones posibles preguntas y esto y luego en cuanto llegue Carlos le daremos voz a él y a su intervención si os parece vais levantando manos y esto y tenemos unos micrófonos vale los voy moviendo ahí ahí a la derecha yo os preguntaría por el año 2009 por ahí se habló durante bastante tiempo de la posibilidad de una moneda única creo que hubo un grupo desde Francia sobre todo había un personaje un señor que ha fallecido después se llamaba Biancheri un economista de origen creo italiano francés insistió mucho mandando un escrito y creo que tuvo en su momento cierta trascendencia a esta cosa que llaman el G20 insistiendo en que una manera de frenar la deuda y otras consecuencias era que la comunidad internacional de una vez por todas hiciera una moneda única en la cual se fundieran las demás monedas iba unido a esto también pues nacionalizar las bancas en más de un país y otra serie de medidas que pueden parecer utópicas pero lo que quisiera saber es que piensa la mesa cualquiera de estos de si realmente sin tomar ese tipo de medidas que planteaba Biancheri si realmente el planeta tiene solución vale vale si os parece rególica hay otra pregunta por aquí gracias me llamo Abdul vengo de Pakistán me he quedado muy impresionado por las presentaciones y me gustaría bueno pedir algunas aclaraciones al compañero de Nápoles creo que está muy bien que se haya llevado a cabo esta auditoría de la deuda en tu ciudad pero me gustaría no obstante saber si os habéis enfrentado a problemas desafíos por parte del gobierno de la ciudad de la alcaldía y a qué nivel se han desarrollado estas dificultades qué es lo que consideráis que es la parte ilegítima de los fondos públicos y cómo se emplean dichos fondos públicos cuáles son las categorías en esa ilegitimidad porque en Pakistán también estamos trabajando en una comisión de auditoría de la deuda pero es ligeramente diferente con lo cual para mí resultaría muy útil saber más sobre el trabajo que desarrolláis a nivel local en Nápoles y cómo ha sido la movilización del público cuáles han sido los puntos de éxito los desafíos y cuáles son vuestras expectativas qué es lo que creéis que podemos replicar en otras ciudades y lugares del mundo gracias si queréis recolectamos otra pregunta si la hay si no dejamos espacio a la mesa sí y luego ya seguimos con otra ronda sí sobre todo para Alejandra me he quedado sorprendida por la ONU comentas las Naciones Unidas que tienen en cuenta la falta de vivienda como como lo has perdona que no me he quedado exactamente como como un derecho fundamental si hay alguna otra la ecología por ejemplo no la tienen en cuenta también como es la oficina de comunicación que se ha creado a raíz de todas estas demandas y todas estas quejas que estas sugerencias que se están haciendo me gustaría conocer qué otros ámbitos en que la vivienda la salud si la ecología qué más qué más ámbitos se tienen en cuenta como fundamentales para que la ONU nos tire de las orejas para poderlo aplicar en otras problemáticas que nos encontramos y en la línea comentabas que sólo Asturias y Madrid no habían sacado adelante la legislativa popular solamente vale de acuerdo yo creo que por ahora bien vamos a dar paso un segundo a que ellos contesten y luego si hay otra ronda de preguntas seguimos vale sobre la primera pregunta Vincenzo ¿quieres comentar algo tú? la moneda única no creo que el problema sea realmente cómo empleamos el dinero creo que el problema es el capitalismo puede parecer una afirmación muy básica pero esto es así el capitalismo es cómo se producen los bienes si producimos bienes de una manera en la que cogemos o tomamos el valor de los trabajadores y trabajadoras y del medio ambiente entonces podemos emplear el dinero de la manera que queramos podemos incluso no emplear dicho dinero ¿por qué? porque si tenemos un valor de intercambio pero no un valor de uso entonces no vamos a poder solucionar ninguno de los problemas con los que nos encontramos tenemos un sistema de dominación que se basa en la deuda y a través de dicho sistema podemos usar el dinero que queramos y como queramos sin enfrentarnos nunca realmente a la solución se trata se trata de cómo producimos los bienes y cómo entregamos esos bienes a todas las partes del mundo el problema es este sistema depredador este sistema financiero que como ya he dicho resulta depredador pero hay un problema más allá de esto que es el neoliberalismo de modo que la especulación financiera de los bienes que son producidos pero no solo estos sino también de otro tipo de problemas porque en el siglo 21 tenemos no solamente los problemas del siglo 19 y 20 sino también un problema de cómo se mueve el dinero es decir hablo de transacciones cómo se llevan a cabo dichas transacciones de un país a otro lo cual supone una extracción de valor la solución es bloquear este tipo de transacciones estas especulaciones y también cómo planificamos nuestras industrias y nuestra relación con el medio ambiente y la relación entre las personas con lo cual en mi opinión el dinero podría ser una parte de la solución pero no es el problema real o definitivo la solución no debe basarse por tanto solamente en una cuestión monetaria y en lo que respecta al neoliberalismo y los desafíos me gustaría poder responder a tu pregunta si basamos nuestros análisis desde una perspectiva nacional es decir si hablamos de Grecia Argentina Ecuador nos encontramos con la posibilidad de ver cuál es el ejemplo a seguir el ejemplo es tomar en cuenta como ya se ha mencionado con anterioridad lo que han dicho de poner la vida en el centro desde un punto de vista nacional es hacer que las personas sean la prioridad es decir los seres humanos son lo primero bueno no quiero decirlo tal cual porque es una frase que usaba Salvini así que digamos que humanos primero pero desde un punto de vista nacional es un problema de humanidad y de relaciones justas entre las personas pero cuando lo vemos desde la perspectiva local vemos que lo que recibimos no solamente presión por parte de la comunidad europea sino que también nuestra propia nación nos presiona es decir hablamos de recibir presiones a diferentes niveles es por esto que debemos intentar encontrar una alternativa si los humanos son lo primero la prioridad y y esto es algo que la nación valora pero tenemos que encontrar algo muy específico para los problemas locales y lo que hemos encontrado es que la especulación supone el problema principal para las entidades locales ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? podemos pensar por ejemplo necesito aplicar políticas de austeridad europeas ¿quién paga? estas políticas de austeridad europeas no son los países sino las entidades locales esto es así en Italia pero creo que también es así en España porque tenemos un programa de gastos que afecta a todos los países europeos con lo cual no se trata solo de un problema de endeudamiento a nivel nacional sino de la especulación a nivel local que viene por parte no solamente de los bancos sino también de entidades bancarias locales Nápoles es un ejemplo tenemos préstamos que han sido costeados por las entidades públicas con lo cual ¿cuál es realmente el problema de la deuda en Nápoles? renegociar y no pagar esta parte de la deuda esta deuda para el sistema público este es el desafío por eso lo llamo neomunicipalismo porque debemos reequilibrar la relación entre el centro y las periferias este es el problema debemos rechazar toda la especulación que se lleva a cabo por parte de las entidades locales que son quienes están pagando el coste de la crisis capitalista y de las decisiones europeas no se trata de un problema solo del sistema estatal o nacional sino que va más allá se trata de cortar esa transferencia de dinero de lo internacional a lo local porque si hiciéramos esto nos encontramos con una serie de préstamos que han resultado ser ilegítimos en el mercado de los préstamos vemos que hay un 1,5% de interés pero en nápoles hemos llevado a cabo una serie de estudios que hablan de un 4,5% entre los bancos locales y las autoridades locales que significa esto que estamos pagando un interés muy alto para pagar que exactamente le estamos dando este dinero al sistema público debido a estos acuerdos con los bancos y por qué tenemos que continuar pagando esto por qué no debemos rechazarlo porque no debemos rechazar este tipo de métodos porque es un método es un sistema en sí mismo lo que os puedo decir es que es importante hablar de entidades locales y relacionarlas con la especulación que llevan a cabo en el territorio si se usa dinero para pagar intereses y para pagar la serie de contratos no vamos a tener dinero ni recursos para invertir por ejemplo en el transporte local o para invertir en nuestra herencia local y finalmente tendremos que vender nuestros servicios públicos y nuestra herencia pública y este es el objetivo verdadero del neoliberalismo sacar extraer valor de las ciudades y ubicar ese valor o mejor dicho acumularlo arriba del todo es decir entre las personas más importantes y ricas y esta es mi propuesta esta es mi opinión yo no soy economista pero a mí me parece que una moneda única cualquier cosa cualquier solución que obvie que vamos a tener que volver a lo más local porque no estamos en un momento en el que haya recursos para mantener una economía globalizada como conocemos hasta ahora cualquier solución que obvie esto no es una solución y es verdad que el G20 por 2009 decía cosas que una las leía y decía anda si voy a estar de acuerdo con el G20 que pasa porque sí que proponía mucho control a la banca mucho control a toda esta economía especulativa pero eso fue un canto de sirena que duró dos meses aproximadamente y no se volvió a ir a hablar de ello pero aún así incluso estas mejores propuestas que son propuestas que a lo mejor tienen una base en economía tradicional acertada son propuestas que obvian que no podemos seguir viviendo como si estuviéramos en un planeta de recursos ilimitados porque no lo es no me ha dado tiempo antes pero es que hemos pasado ya el pico del petróleo que lo habéis oído seguro lo hemos pasado ya no hay estudios que lo que lo nieguen y el petróleo que nos queda por consumir en una demanda creciente es el petróleo más difícil de sacar y más contaminante en su entorno entonces toda nuestra economía la economía que hemos conocido en esta parte del planeta es una economía basada en el petróleo entonces va a tener que cambiar sí o sí entonces una moneda única a nivel global bueno mientras no repensemos cómo hacer que las economías no dependan de importaciones y exportaciones que el consumo se reduzca para de una manera justa para que asumamos entre todos que no se puede consumir siete siete veces tu territorio como o tres veces tu territorio que es lo que está consumiendo ahora mismo España pues pues es que no hay solución yo creo que hay un cambio de paradigma nuestro mental de las personas que estamos viviendo como si como si hubiera planeta B y C y hay un cambio estructural muy gordo para equilibrar en justicia global permitir que que haya regiones que se que se puedan permitir más gasto mientras que otras nos tendremos que apretar el cinturón y dentro de cada frontera pues ver cómo hacemos para que Asunción pueda vivir mejor y y quien quien está viviendo muy por encima y consumiendo muchísimo y viviendo como si todo fuera suyo y renovable pues que viva de otra manera y aquí un apunte más tampoco vale hacerlo solo con energías limpias vale pues no va a funcionar el petróleo voy a buscarme otra cosa no no el problema no es solamente qué tipo de fuente energética uses o qué tipo de material el problema es como decía Vincenzo el modelo o sea no sé si os habéis fijado antes cuando he puesto el gráfico de asesinados había un el año pasado fue una persona defensora del territorio asesinada relacionada con intentar parar un proyecto de eólicas estuvieron ayer estuvieron en Madrid gente de México de Oaxaca que tienen una pelea fortísima con el territorio porque se quieren implantar muchísimos kilovatios o sea molinos de viento para producir una barbaridad de energía y es renovable es renovable pero es un modelo de renovable que no está pensando en poner la vida en el centro sino que está pensando en poner los intereses comerciales que va a desviar esa energía no para la gente de Oaxaca ni para las comunidades que viven en esos territorios sino para producir en empresas metalúrgicas de alto nivel entonces no es solución tampoco cambiar la matriz energética si es que se pudiese que hay estudios que sostienen que no se puede pero ni eso sería la solución la solución pasa por pensar una economía más centrada en la gente más centrada en el territorio que no dependa de insumos que vienen de la otra punta del planeta y que esté pensada con una priorización de verdad de lo que es necesario de verdad y lo que es un consumo por encima de los límites Sí yo solo añadir que antes se me ha se me ha olvidado y ahora contesto a la pregunta que en ese sentido y lo que está lo que estamos hablando ahora del cambio de modelo ahí nuestra nuestra apuesta es la vivienda social la vivienda social como la vivienda social por un lado y luego otras fórmulas también de acceso a la vivienda que están ahora aún muy verdes o muy por desarrollarse pero bueno cooperativas cesión de uso etcétera etcétera que es lo que estamos dándole vueltas a intentar implementar esos modelos para salirnos del modelo al que nos quieren abocar y digo que se me había olvidado de antes porque antes dije bueno la hipótesis que manejamos es en el año 2013 se modifica toda esta legislación para generar una burbuja de precios en materia de alquiler para que el estrangulamiento sea tal y la inaccesibilidad sea tal que no nos quede más remedio que volver al crédito hipotecario y no nos quede más remedio que volver a someternos es como una idea muy sencilla pero que es lo que está sucediendo están subiendo ahora ya los precios de compra de vivienda otra vez es verdad que ahora las entidades están diciendo bueno si es que tienen el 20% para la entrada y tal pero van a tardar dos telediarios en también refinanciarte o financiarte eso y que todo el mundo la única fórmula de acceso a la vivienda o la fórmula de acceso a la vivienda que se les había escapado con todo con todo el estallido con toda la la estafa hipotecaria pues tenga que ser necesariamente pasar por el crédito y eso es lo que también el paradigma que tratamos de cambiar y de evitar y que parece difícil yo en las cenas con amigos y tal ya oigo bueno es que al que leer voy a volver otra vez yo creo que me voy a meter en una hipoteca que está mucho además el euríbol ahora está cero negativo quiero decir un chollo pero vamos el mismo paradigma exactamente igual que en el año 2007-2008 y ya contestando la pregunta si nosotros el mecanismo que estamos utilizando es existe el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que lo ratifica España en el año en el año 77 y por tanto es de aplicación fija es preconstitucional es la bomba se lleva aplicando desde ese entonces pero no es hasta el año 2013 cuando se desarrolla el protocolo facultativo de ese pacto el protocolo facultativo de ese pacto es una especie de reglamento de desarrollo de ese pacto que es muy bonito y tal pero que bueno lo ha firmado el Estado pero tú no sabes cómo puedes utilizarlo jurídicamente como puede ser una herramienta jurídica más allá de saber que hemos firmado ese pacto y ese protocolo facultativo que es ese reglamento de desarrollo lo que crea es un comité que es el comité bueno crea muchos comités pero en concreto crea el comité de derechos económicos sociales y culturales que es al que nosotros nos estamos dirigiendo para informarle de las posibles vulneraciones que se vayan a producir o bien que ya se hayan producido hay una pelea jurídica académica del copón sobre si las resoluciones de este comité son vinculantes para los estados o no lo son pero la realidad bueno en un caso de Women's Link que en un caso de violencia machista que tuvieron que acudir al comité análogo a lo que es el DESC pero en materia de género y que condenaron al estado por un tema de violencia machista el estado no cumplió el dictamen que había emitido ese comité análogo al comité DESC y el tribunal supremo el año pasado en el 2018 condenó a España por responsabilidad patrimonial o sea que no sé si vinculante estrictamente jurídicamente hablando pero sí son dictámenes o resoluciones de obligado cumplimiento entonces tienen una potencia bastante interesante y ahí sí que está incluido o sea creo que o sea yo controlo el derecho a la vivienda no más pero sí que está incluido el derecho a la salud quizá por vía de derecho a la salud sí que se pueda acudir a ese comité y desde el ecologismo imagino que habrá gente que lo esté estudiando todo esto pues se puede acudir para tener más herramientas hay más preguntas por aquí por la sala una dos vale tres vamos a hacer otra ronda entonces Oscar bueno primero muchas gracias a todas yo tengo una pregunta que yo creo que no es fácil de responder primero porque es una pregunta que tengo yo atravesada desde que estoy participando en la PAC en la plataforma de auditoría se dan a deuda no he llegado a conclusiones pero yo creo que este tipo de foros intentamos intercambiar ideas yo creo que el tema de la deuda es un tema transversal de las ineficiencias que tenemos dentro de nuestro sistema y esta crisis cultural como decía Berta que estamos viviendo no podemos ver desde la perspectiva ecologista donde vemos que la mayoría de los países denominados del primer mundo son los que tienen una huella ecológica enorme y lo que están sufriendo las consecuencias de ese cambio climático son las personas más vulnerables del denominado tercer mundo lo que podríamos llamar una deuda ecológica o incluso una deuda histórica colonial podríamos decirlo así pero que no es reconocida por el sistema o sea son reconocidos refugiados políticos pero por alguna causa no son reconocidos refugiados por cuestiones climáticas o por cuestiones económicas en cuanto a la vivienda yo creo que el gran acierto que ha tenido la PAC es precisamente lo que ha dicho utilizar sus cuerpos para visibilizar esa gran injusticia que era el desalojo lo que hace es visibilizar como el Estado está utilizando ese monopolio legítimo supuestamente legítimo de la violencia de una forma totalmente injustificada y donde ves como cuerpos de policías armados desalojan a las familias enteras claro eso lo ve una gente que tenga por lo menos un mínimo de sentimiento y de que hay una injusticia enorme visualizar eso ha sido una gran lucha y eso ha sido los grandes avances de la PAC para proteger deuda o sea al final lo que te está diciendo el Estado es que el derecho a la propiedad privada está por encima del resto de los derechos y eso pasa o sea hay derechos de primera generación y de segunda generación donde están los económicos sociales y culturales pero parece que son unos derechos de primera clase y unos derechos de segunda clase y es por el propio desarrollo de nuestro sistema liberal y después en cuanto al nivel internacional pues estamos viendo decía Berta que no se habla mucho de las deudas ahora aunque yo creo que hay una burbuja enorme lo que pasa es que lo tapan el Banco Central Europeo está manteniendo artificialmente bajo los tipos de interés y está comprando deuda saco pero eso no lo va a permitir durante mucho largo tiempo cuando empiezan a subir los tipos de interés vamos a tener que pagar un 6 o un 7% del servicio de la deuda o sea significa dos veces más que en sanidad o en educación entonces mi pregunta es ¿qué podríamos hacer para que realmente la deuda que es algo que es transversal que nos está tocando a todos y que nos está machacando a todos esté dentro del debate público porque es que yo no veo que esté dentro del debate público estuvo hace cuatro años cuando hubieron los rescates bancarios pero después ya como si ya hubiese desaparecido ya estamos en otro reflujo de la deuda y no está entonces mi pregunta que es la que yo digo que yo creo que no es fácil de responder porque yo todavía no tengo la respuesta ¿qué podríamos hacer para que esto se convierta no que esté en el debate público sino que sea prioritario para construir movimientos de emancipación de las personas? Gracias Oscar hay otra pregunta aquí este señor de gafas a la derecha gracias luego tú y al señor bueno no 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 era una pregunta solamente era que considero que el comité de los derechos económicos sociales y culturales también entra el ecologismo evidentemente en económicos en el comité de derechos económicos sociales y culturales entonces creo que todo el mundo nos podemos dirigir a a este comité yo soy yo soy de la plataforma objetada por la hipoteca yo soy de la PA y tengo contacto con el comité con ese comité no es que diario y tal pero bueno tengo bastante contacto porque soy de las personas que presenta los casos a este comité para pedirles medidas cautelares para suspender las ejecuciones para suspender los lanzamientos hipotecarios y creo que entra dentro todo el comité es un sitio muy abierto muy abierto que contestan suele contestan a todo el mundo realmente a todo el mundo tú le mandas tu duda tú le planteas tu cuestión y te van a contestar siempre y además no es una cuestión de organización de organizaciones no es una cosa de decir no esto es la PA no es una cuestión personal tú como ciudadana puedes dirigirte al comité cuando quiera y plantearle la la reclamación pertinente allá atrás y luego al final bueno yo no he querido introducir al principio otra pregunta que es la que introduzco ahora a mí me sorprende que en una mesa como esta no haya un psicopedagogo o psicopedagoga me sorprende por qué lo que han dicho los dos compañeros especialmente el tema de la vivienda pues también yo creo que se puede decir lo mismo pero claro si tenemos que ir a un comunismo más o menos profundo más o menos democrático por un lado y por otra parte la compañera del fondo insiste en un cambio de modelo total en cuanto a las maneras de intercambiar lo que producimos unos y otros e incluso poniendo en duda la necesidad de algún tipo de de moneda o algo parecido para hacer los intercambios cómo vamos a hacer eso si realmente nadie nadie absolutamente nadie incluso en este tipo de medios hablamos de educar de otra manera de aprender de otra manera si incluso aquí entre nosotros seguimos viniendo básicamente a escuchar y todo lo más que podemos hacer incluso nosotros es haceros algunas preguntas si el modelo que parecía que iba por ahí hace diez años en todo el mundo que era una asamblea permanente en la que todos tienen el mismo peso en que la palabra tiene también el mismo valor si eso no se hace desde la infancia desde la primera infancia me parece que vamos a un y ahí está ahí queda la pregunta queda algo de la respuesta antes he preguntado a los compañeros italianos si se hablaba de un señor llamado Tonucci de Alfieri de las maestras de la de la de la de la reforma de hace cien años las las escuelas maestras estadounidenses las maestras italianas casi todas ellas anarco comunistas si de eso no se habla yo no yo no creo que se hable si alguno aquí ve que se hable yo creo que hay otra prueba aquí que es la edad miremos la edad donde están donde están los adolescentes donde están los jóvenes cuando se habla de ellos ya sé que están luchando algunos pero no la mayoría ya estos sitios no están por lo tanto insisto en la pregunta ¿qué vamos a hacer desde este tipo de de sitios para rápidamente vamos rápidamente siempre con 10 años por delante o 12 o 20 tenemos tiempo gracias vale ahora al final hola buenas tardes yo quería comentar algo para Alejandra y bueno y después también para Vincenzo una pregunta rápida al poco de estallar la burbuja inmobiliaria el estado creó una sociedad para salvar a los bancos de los activos tóxicos esa sociedad se llama Sareb y se creó con dinero público fundamentalmente el parque de viviendas que adquirió la Sareb fue lo suficientemente grande como para haber solventado por lo menos los casos más críticos de desahucios en este estado y no solo eso yo creo que si ese parque de viviendas se hubiera gestionado y se hubiera puesto a disposición con un modelo de alquiler social se podría haber introducido un cambio de modelo en la gestión de la vivienda es una pena que Carlos no esté aquí porque es uno de los que más ha criticado esto sin embargo esto no ha pasado estas viviendas se están empezando a vender a fondos buitres y se está empezando a volver a especular con ellas yo lo que creo es que hemos perdido una oportunidad o no a lo mejor todavía estamos a tiempo una oportunidad muy 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 importante para poder transformar todo el modelo de suelo modelo de vivienda entonces yo os hago la propuesta de que tanto la paz como la paz las dos paz sumemos fuerza ¿no? e intentemos presionar a este nuevo gobierno que entra para que para que intente transformar precisamente esto eso por un lado y luego con respecto a a Vincenzo ¿no? muchas gracias por venir es un placer para mí muchísimas gracias por venir aquí compartir tu experiencia de Nápoles me gustaría preguntarte porque resulta que en Italia y en Nápoles quizá haya partidos políticos que promuevan la auditoría de la deuda pública ¿tienen algún tipo de apoyo de estos partidos políticos o ninguno? gracias bueno quiere que yo creo que damos tiempo para que contesten ellos y luego ya vemos si finalmente hay otras preguntas ¿quieres empezar tú Alejandra en este momento? o si si viene mal vamos o sea nosotros la Sareb es una de de las campañas que estos años hemos desarrollado ha sido bueno pues en contra de cómo se estaba gestionando todo el tema de la Sareb en concreto compañeros de Paballecas se han se han centrado muchísimo y una de nuestras reivindicaciones también o cómo hemos tratado de visibilizar el tema ha sido ocupando bloques vacíos de la Sareb en las famosas campañas de obras sociales ¿no? y yo o sea coincido y es más en nuestras exigencias a nivel estatal está bueno todo lo que estás todo lo que estás diciendo recomiendo el artículo este que se ha hecho así como tan viral si no lo habéis leído de Manuel Gavarre que es analiza perfectamente cómo cómo ha funcionado la Sareb como bueno pues como un caso de desfalco tal cual y luego es muy curioso ver cómo la Sareb le contesta o sea que yo creo que se ha movido tanto por redes por eso y y como digo en nuestro planteamiento o sea lo llevamos lo traemos siempre lo decimos el tema de la Sareb siempre está en nuestras reivindicaciones la verdad que no nos han hecho nunca ni caso con ese con ese con ese tema entonces lo único que hemos podido hacer ha sido ocuparles las casas y ya está el día ahora el día 4 tenemos un macrojuicio de uno de los de los bloques de la Sareb ¿no? pero a mí me parece una buena idea que desde la PAC y la PAC hagamos una mayor incidencia con este tema si como tú dices pues no se nos adelantan los fondos adquiriendo esas esas viviendas ¿no? Pues yo si os parece voy a intentar vincular las dos preguntas ¿no? de que pues ¿cómo no? ¿qué podemos hacer para que la deuda esté en el debate público y por qué no hay psicopedagogos o por qué no cambiamos la educación desde la más tierna infancia? no sé si si es de psicopedagogos yo creo que sería más una pregunta o un reto para quien orquesta el sistema educativo que desde luego no va por esta vía en absoluto justo has mencionado el tema de las asambleas que es algo que se hace en infantil y se pierde en primaria y ya está parece que solo puede haber asambleas para ver si llueve o no llueve esa mañana y no para ver cómo te sientes o cómo quieres gestionar tu escuela o cómo te gustaría que fuera el mundo porque el entramado de la escuela también está orquestado de la misma manera ¿no? aunque yo sí que creo que en la escuela habría posibilidades de transformación que no sé cómo se logran ¿y qué podemos hacer para que la deuda esté en el debate público? a lo mejor vincularla con el día a día de la gente no veo una manera tan fácil perdonadme por lo de fácil o sea tan evidente como ponerse en la puerta de un desahucio porque yo creo que una de las grandes victorias del capitalismo financiero es que no tienes un patrón a quien a quien irle a a pelear no sabes dónde vive esa gente no sabes ni quiénes son quiénes son las Ocimí o sea a quién voy a perseguir a quién le voy a hacer frente y entonces es la gran dificultad ¿no? en cambio la potencia que creo yo que tiene APA es que te pones delante de la puerta tienes una puerta delante de la que ponerte y sobre todo para mí un éxito y esto igual es otro debate es que vincula a la gente que de verdad está sufriendo y no sólo a grandes pensadores que igual eso por ejemplo en el movimiento de la deuda no lo hemos conseguido aquí en otros sitios sí pero aquí no aquí no hemos conseguido que la gente que de verdad está afectada por los recortes esté a la vez preocupadísima por denunciar el tema de la deuda las auditorías ciudadanas lo intentaban se han quedado un poquito pobres ojalá pudiera llegar Carlos y que nos cuente también su visión sobre eso pero pero no hemos conseguido que vinculará a los afectados más directos afectados estamos todos por la deuda todos pero a los que más lo sufren Audita Sanidad sí que lo logra un poquito pero falta mucho Audita Sanidad que hacen un trabajo muy bueno ahí investigando lo recorten la deuda y cómo se sufre eso en cada hospital en cada bueno no tengo yo comparto tu inquietud pero no tengo una sorpresa en este segundo bueno sobre esta segunda ronda nos habéis hecho preguntas muy difíciles muy difíciles de responder porque estamos hablando de cosas muy genéricas estamos hablando de los marcos generales entonces mi respuesta se va a basar en mi experiencia personal si me permiten si queremos hablar sobre esto necesitamos seis meses de preparación seis meses de asamblea para llegar a una conclusión válida entonces le responderé desde el punto de vista personal yo creo que el objetivo principal del neoliberalismo es llegar a todas partes es un sistema es un sistema muy difuso muy abstracto no se tiene delante al propietario de la fábrica para luchar contra él como en el siglo XVIII o en el siglo XIX ahora lo que hay es una un sistema muy singular que está por todas partes como Matrix como la película que está la Matrix está la Matrix está por todas partes pero sí que siguen un modelo y su modelo es el modelo individualista por lo tanto no hay una persona contra la que luchar sino que hemos de luchar contra un modelo y este modelo es el individualismo insisto ¿y qué significa individualismo? pues que los hombres luchen contra las mujeres con la presión que los ricos y las ricas luchen contra los pobres y las pobres que los vecinos luchen contra las vecinas las vecinas contra los vecinos que unos pobres unos pobres luchen contra otros otros pobres ¿y por qué? pues no porque luchen para una meta por un objetivo sino porque se les convence que el individualismo es la mejor manera precisamente de vivir la vida estoy aquí se les dice yo tengo estos objetivos estas metas y tengo que hacerlo sola o solo porque si lo hago sola o solo como los cowboys ¿verdad? en el siglo XIX ¿no? en Estados Unidos porque si lo hago así tipo cowboy soy el mejor soy la mejor porque tengo que ser bueno en algo ¿no? y si soy bueno me sentiré mejor porque tengo que ser precisamente como los inversores o las inversoras los empresarios yo tomo las riendas de mi vida tomo las riendas de mis responsabilidades y este es el modelo individualista que además ha creado su propio idioma su propio lenguaje cuando hablamos con alguien neoliberal ¿no? le oímos que dice que habla siempre de él o de ella hablan del yo yo puedo hacer esto yo soy capaz de tal o del otro ¿no? nunca hablan estas personas neoliberales sobre la comunidad sobre la sociedad si hablan de la sociedad lo hacen siempre de manera retórica ¿no? por ejemplo la comunidad AirBnb o la sociedad no sé qué ¿no? ¿qué tipo de comunidad es esa? es una comunidad que es simplemente instrumental para conseguir beneficios ¿no? que es algo instrumental para el éxito personal el modelo contra el que tenemos que luchar es precisamente el individualismo ¿qué tenemos que hacer? pues hemos de luchar nuestro sistema si podemos no es fácil porque obviamente no tenemos tanto poder ¿no? pero lo que hemos de hacer yo creo es difundir la cultura del colectivismo de la colectividad del cooperativismo de los comunes ¿sí? ¿me hay? algo como de la de la experiencia de Nápoles también para veniendo de la de la experiencia de Nápoles también para contestar a la pregunta de Pakistán perdón es que lo que pasó en Nápoles fue que nació de un movimiento enfocado sobre los comunes una comunidad de artistas que se juntaba para hacer experiencia real de un modo de producción y de colaboración mutuo y enganchando enganchándose a la lucha en este momento nacional sobre el tema de los bienes comunes se basaba en Italia el referéndum por el agua pública entonces llegamos en lo que es el caso de Nápoles el caso ciudadano de empezando a practicar una experiencia real de producción y convivencia que no es competitiva y enfocándonos sobre la idea de común y contestando también la idea de propiedad público-privado como sistema binario pero diciendo sí hay una otra posibilidad que estaban olvidando que es hacer en común y que en nuestro caso se queda también en el derecho los uso chivico que ha expirado el asilo y entonces retomando y intentando de dar fuerza a un instituto jurídico que existe desde el medio de la época desde siempre en todos los países europeos hemos cuestionado el concepto de propiedad binaria pública-privada recuperando la idea también de lo que es común y de ahí hacer en años una práctica de común y en Nápoles tenemos hoy siete, ocho espacios que son bienes comunes reconocidos como tales por el ayuntamiento y de esta práctica enganchando también la posibilidad de hacer asembleas públicas totalmente públicas en las plazas sobre temas cual el débito por ejemplo entonces realmente hacer un debate como este pero en una plaza un día de sol armando todo y permitiendo a todo el mundo un poco como estaba operando el 15 en los principios entonces eso es un modo muy directo de abrir y involucrar la gente sobre temas que son queridos y desde acá nació también masa crítica juntando todos los movimientos y las diferentes experiencias y llegando hacia el débito que ahora es en un diálogo muy cerrado también con las instituciones locales entonces es como paso de partir de los comunes la práctica común es real cuestionar el sistema binario público privado y llegar a invertir cambiar un paradigma para acabar porque quiero darle respuesta de alguna manera a las personas que han preguntado les voy a responder que sí que hay un partido hay un partido hay un partido en Italia el partido democrático tal como lo llamamos que en los años 90 se convirtieron en socialdemócratas que anteriormente eran comunistas ahora se ha convertido en un partido neoliberal es así ese es el marco que tenemos en Italia los populistas partidos de derecha partidos de centro liberal populistas y después tenemos el partido de izquierda que es neoliberal entonces no tenemos ya izquierda real no hay partido de izquierda no hay ninguna alternativa solo hay partidos neoliberales fascistas o menos fascistas a la izquierda al centro donde sea pero no hay una relación en este sentido no tenemos ninguna relación con el parlamento con el parlamento nacional quiero decir pero sí que tenemos un enfoque como decía la compañera de nuestro enfoque los comunes contra el neoliberalismo las municipalidades contra el neoliberalismo porque estos bienes comunes esta manera colectiva de actuar de poseer puede focalizarse en las ciudades las ciudades no sólo en un mismo estado sino también como movimiento internacional el movimiento neomunicipalista porque si el neoliberalismo saca valor de las ciudades las ciudades deben aunarse para retomar los espacios de decisión y eso es todo no tenemos ningún tipo de vinculación con el parlamento pero tenemos mucha vinculación con las ciudades y ahí es donde estamos luchando ahí es donde necesitamos transformar y cambiar las cosas donde intentamos crecer pero no con los partidos políticos gracias la sala comunicaros que de parte de carlos sánchez mato ha tenido un contratiempo se disculpa muchísimo pero no va a poder llegar así que nada has estado con nosotros por lo menos en esta forma agradeceros por vuestra presencia aquí si no hay ningún otro comentario o pregunta yo cerraría gracias a vincenzo alejandra y berta y seguimos luchando juntos no debemos no pagamos aplausos 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 ¡Gracias!